¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito su consejo. Aquí no lo vamos a dejar. Somos más los buenos que los malos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se trata de que tiene 30 días para pagar la cantidad de $250,000, el permiso del dueño para poder seguir teniendo la iglesia. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos a esta reunión tan importante para mi familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabemos todo lo que hizo Pancho. Deje en paz al Padre Emilio. Ya chequeé lo que me pidió el Padre. ¿Y qué averiguaste? ¡Papá! ¡Un muerto! ¡Auxilio! ¡Hay un muerto, comandante! ¡Aquí en el Río de la Rosa! ¡No lo toques, padre! Padre, quien quiere evidencia nos puede hacer falta. Nos habló el patrón. Tenemos que salir. Pero padre, ¿qué cree que va a pensar la gente? Si con la mujer que viene es el mismísimo diablo. Que el patrón ha dicho que pidas lo que quieras y se te sea concentrado. Señor, te pido que no sea lo que estoy pensando. ¡Vente y la zorra! Me hiciste perder todo el dinero de la iglesia. ¿Qué chingados eres? ¡El mismísimo demonio! ¿Quién más podría ser pecado en tentación más que yo? Ya van cinco segundos y tienes tres, cabrón. ¡Suscríbete al canal!